vamos a continuar y vamos a apurar el clutch para esto necesitamos ayuda de alguien para que presione el clutch unas 10 15 veces y al dejarlo el presionado vamos a abrir el cilindro master master cylinder no sé cómo se diga muy bien para que salga el aire si es que hay y de esa manera vamos a apurar este es el master cylinder del clutch no sé cómo se diga en español pero esta es la perilla que vamos a tener que abrir esta de aquí para que salga el aire de haber alguno y para eso necesitamos que volvamos a ajustarlo después de haberlo abierto entonces esperemos que de aquí salga aire y vamos a hacerle blitz y pues vamos a purgarlo hasta que salga el líquido completamente no lo vayas a safar esperame suéltalo vuelve a bombear 10 veces alejalo apretado ok ok dos no me es más ah ah Deja el apretado Ahí va Ay, hijo su madre Hijo su madre Vamos a apretar Suéltalo Vieron como brincó, amigos Entonces si tiene un poco de aire Vamos a hacer este procedimiento Una o dos veces más Espérame Suéltalo Ahí está ya Pues eso es lo que se hace para pulgar el clutch Realmente no es Tarea difícil, simplemente tienes que Coordinarte bien con tu ayudante Para que no vaya a soltar el clutch Cuando safes el tornillo Pues no vas a agarrar más aire Y pues va a salir peor Bueno pues amigos eso es todo Y pues ahora si hay que calar el clutch Ya con aceite nuevo Y purgado Pues vamos a ver Como se siente Nuestro botecito de la reserva Del líquido del clutch Y como vamos a ir bombeando Y purgando el clutch Tenemos que ir poniendo más líquido Para evitar que vuelva A succionar aire Bueno amigos pues lo que sigue es Quitar el tornillo para drenar la transmisión Y pues es este que está aquí Realmente Es el único que es de diferente tamaño Entonces No hay pierde De que no lo puedan encontrar O de que Ustedes saben verdad Haya confusión Entonces vamos a quitar este tornillo Que es un dado de 24 milímetros Y vamos a empezar A drenar el aceite Si es Que tiene Así tiene Ok Vamos a ver cuánto es lo que tiene Y si es necesario Agregarle O simplemente Dejarlo como está Luego pues ya que hemos vaciado Todo el aceite Realmente Lo veo muy negro Pues Lo veo en malas condiciones Realmente hasta un poco de Mal olor tiene Entonces pues Vamos a reemplazar este aceite Con aceite nuevo Y para eso Vamos a tener que quitar Un tornillo Que viene aquí En la transmisión No se alcanza a ver Pero viene del lado Pues de enfrente ¿Verdad? Y vamos a tener que quitar Ese tornillo Y con una manguera Y un cono Vaciar el aceite Hacia abajo Hasta que Empiece a derramar El aceite ¿Verdad? Eso nos va a indicar De que pues ya está A nivel Donde debe de estar Y tenemos que tener Nuestro carro Lo más Parejo que se pueda Para que esté nivelado Mi suelo Aquí está de bajada Entonces lo tuve que levantar Para que esté nivelado Y entonces Que el aceite Llegue al nivel Correcto Para poder Echar el aceite Yo quité Mi caja de aire Puesto que No tengo suficiente espacio Por abajo Realmente No puedo meterme Por abajo Entonces quité La caja de aire Realmente son Unos dos Cuatro tornillos Y sale No es complicado Entonces mejor quitarla Y facilitarnos el trabajo Y la vida Y Pues de una vez Vamos a Purgar El clutch También Ya que Liberamos esta área Entonces vamos a poner Nuestro aceite Y tenemos que quitar Ese tornillo De ahí abajo Es un 17 milímetros Y Voy a ocupar Una extensión Bueno pues ya nos hemos construido Nuestro propio Cono Realmente Es una manguera Y pues un cono Común y corriente Aquí está nuestra ingeniería ¿Verdad? ¿Quién como yo? Pues nada más Para echar el aceite No voy a empezar A echar carrilla Comprate una bombita Que Que compras Que es Porque el primero Que diga eso Le van a zumbar Las orejas Jejeje Bueno pues Para nuestras transmisiones De Mitsubishi Ocupamos este Que es el 7590 Para GL4 Este es para las dos Pero fíjense Que tenga GL4 Si solamente dice GL5 No lo usen Porque Oxida o daña Los cincros Que tienen la transmisión Y todas las partecitas Que son de De cobre También las va a fregar Entonces Fíjense que sea Estas especificaciones 7590 Si dice GL4 GL3 También funciona Pero que tenga El GL4 Ok Pues vamos a echárselo Vamos a echar Hasta que Escurra Y eso Sabremos Que ya está Al nivel Correcto Pues ya hemos llenado La transmisión De aceite Y como se pueden dar cuenta Ahorita ya El aceite sale Por si solo Entonces Eso quiere decir Que ya está Al nivel Y pues Hasta nos pasamos Un poquito Pero Está bien Y se pueden dar cuenta Como el aceite sale Sale solo Eso quiere decir Que el nivel Ya está bien Pues ahora Nada más resta Volver a poner Nuestro tornillo Puedes o no Cambiar el empaque Yo lo voy a dejar Así Porque realmente Pues Si el nivel Del aceite Está aquí No creo que No creo que vaya A salir nada Bueno pues Lo único que resta Es poner nuestro tornillo De vuelta Volver a poner Nuestra Caja de aire Prenderlo Y manejarlo A ver como se siente Y Eso es todo Por ahora amigos Espero les haya gustado Este tutorial No olviden suscribirse Y hay más videos Sobre el mantenimiento De este motor Así es que Manténganse Entonados